Bueno, muy buenos días. Qué gusto estar acá. Gracias a la Fundación El Nogal y gracias al Foro de Presidentes por la invitación. Son 20 minutos, o sea que tenemos que ser concretos y breves. Creo que Javier hizo una función extraordinaria como el médico que nos hace un buen diagnóstico. Nos hace todos los exámenes y estamos listos para pasar ya a las fórmulas. A la fase de qué es lo que nos vamos a recetar y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la salud a este paciente que nos preocupa tanto, este paciente que es Colombia. Yo quiero aprovechar estos minutos para comenzar diciendo que me encantó una frase que dijo Javier dos veces. El problema no es una recesión. Porque para salir de las recesiones tenemos la fórmula. Hay que impulsar la economía, bajar las tasas de interés, hacer un programa de impulso basado en la vivienda, etc. El problema es el estancamiento. Cuando la economía está estancada, cuando la economía no crece, se necesita otro tipo de tratamiento. Y la economía colombiana está estancada. Les voy a decir por qué. El año pasado creció 0,7%. El primer trimestre de este año, 0,7% otra vez. Los pronósticos para este año, que son las barras azules, todos alrededor del 1 al 1,5%. El último pronóstico, al que le tengo más confianza, que es el del Fondo Monetario Internacional, 1.1%. Las cifras que mostró Javier, que son un crecimiento, digamos, de largo plazo, son en términos per cápita. Con un crecimiento de la economía del 1.1%, del total del PIB, el país, en términos por habitante, no crece. Es un lugar común hoy decir que el año entrante va a haber algo de rebote y que la economía va a crecer al 3%. Y eso da como un cierto alivio. Pero ese 3% en todo caso es muy mediocre. Y cuando uno le pregunta a quienes hacen estos modelos, estas proyecciones, por qué el año entrante 3%, todo el mundo dice no, es porque van a bajar las tasas de interés de intervención del Banco de la República este año y eso nos va a producir una mayor demanda y por eso vamos a crecer el 3%. Pero en ese pronóstico se olvida algo muy importante, que lo que nos tiene estancados hoy, más que el costo del crédito, que es algo coyuntural, es el pesimismo, es la pesadumbre, es la falta de confianza, es el cuestionamiento permanente al sector privado, que hace que el empresario diga no tengo las condiciones, no sé qué va a venir, si va a venir una reforma, que va a cambiar las reglas de juego, si me va a intervenir el gobierno, si voy a quedar en manos de las superintendencias, en fin. Es esa preocupación la que nos tiene parados, porque es un problema ante todo de inversión, no es un problema de consumo, no es que la gente esté diciendo aquí es el efecto de la tasa de interés que estoy consumiendo menos, no, es un problema más de fondo. Entonces, tengo serias dudas de que este 3% se materialice. De hecho, ¿qué es lo que más me preocupa? Hay una variable que se calcula, que no se observa, que se llama el PIB potencial, lo que podría crecer esta economía si todo funcionara bien. El PIB potencial de Colombia crecía a tasas del 4,5% en el pasado. Hoy, según el Banco de la República que lo calcula, según FEDESARROYO que lo calcula, según el Comité de la Regla Fiscal que lo calcula, el crecimiento del PIB potencial está en 2.7. ¿Qué quiere decir eso? Que lo máximo de lo que podemos aspirar a crecer antes de tener problemas inflacionarios, antes de tener un problema de exceso de importaciones, es 2.7. De ahí para arriba ya empezamos a tener problemas. El carro comienza a sentirse forzado. Entonces, un 2.7 es inaceptable. Es inaceptable, porque con eso no vamos a resolver los problemas de Colombia. Entonces, yo quiero pasar al terreno de qué vamos a hacer. Y de la presentación de Javier queda claro, que tenemos que escoger entre dos modelos, pero sobre todo queda claro que hay un atraso en una parte fundamental de una economía que es el desarrollo de la industria manufacturera. O sea, que nosotros no hemos podido insertarnos en esas cadenas globales de valor. Y yo quiero partir de la base de que nunca, nunca habíamos tenido unas cartas en la mano tan buenas. Nunca nos habían repartido tantos ases que podemos aprovechar. El mundo está lleno de problemas. Eso lo sabemos. En este momento, hay grandes desafíos. El mundo está convulsionado. El mundo tiene una crisis energética, porque no le quiere seguir comprando petróleo y gas a Rusia, porque eso genera mucha incertidumbre. El mundo tiene una crisis climática. Lo vivimos en Colombia con los efectos, las consecuencias. Estamos sin agua. El mundo tiene la necesidad de acelerar una transición energética. Depender menos de los combustibles fósiles. El mundo tiene una crisis alimentaria. Ustedes han visto las hambrunas en Pakistán, en Bangladesh, en Sri Lanka, porque no hay alimentos suficientes. Y los precios de los alimentos subieron mucho después de la invasión de Rusia a Ucrania. El mundo está lleno de guerras, de conflictos, de tensiones geopolíticas. Estados Unidos está peleando con China. China está tratando de inducir a Europa para que Europa también pelee con la China. Están las tensiones, obviamente, entre Europa y Rusia. En fin, tenemos muchas tensiones geopolíticas. Y hay otro gran reto, una gran amenaza que a mucha gente la preocupa, que los grandes analistas consideran que puede ser un momento Hiroshima, es decir, como cuando se descubre la energía atómica, que uno no sabe si se va a usar para producir cosas buenas o cosas malas. La energía atómica puede ser la solución a muchos de nuestros problemas, a energía eléctrica barata, en fin, pero también fue utilizada para la destrucción de la humanidad. Algo similar pasa con la inteligencia artificial. Hay una gran duda. No sabemos si va a ser ese momento Hiroshima o si va a ser el comienzo de algo muy bueno para la humanidad. Entonces, esos son los grandes retos globales. Yo en la Universidad de Colombia enseño esto. ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cómo vamos a prepararnos? ¿Cómo debemos estar entrenados para ejercer el liderazgo frente a todos estos desafíos? Pero cuando pienso en Colombia digo, oiga, qué curioso, porque frente a cada uno de estos problemas globales, Colombia tiene parte de la solución. Es decir, esto que son problemas globales son más bien oportunidades para nosotros. El mundo necesita más petróleo y gas de fuentes seguras y confiables. Nosotros las tenemos. De hecho, eso es lo que está haciendo Brasil y Guyana. Guyana producía menos petróleo que nosotros hace cinco años. De hecho, no producía nada de petróleo. El año entrante va a producir más petróleo que Colombia. Brasil va a pasar a producir, en muy poco tiempo, 5 millones de barriles de petróleo por día. O sea, Brasil está diciendo al mundo, ¿Ustedes quieren más petróleo? Yo lo tengo. Tenemos una crisis climática global. Nosotros tenemos la mejor tecnología, la más antigua, la más eficiente, para resolver el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos algo que se llama la fotosíntesis. No tenemos que inventarnos el hidrógeno verde, no tenemos que inventarnos la captura de dióxido de carbono directamente de la atmósfera. Tenemos esa biodiversidad que se encarga de capturar los gases de efecto invernadero y al mismo tiempo almacenarnos, al menor costo posible. Tenemos los minerales estratégicos o críticos y tenemos la posibilidad de producir energías limpias, solar, eólica, que es lo que se necesita para la transición energética. Tenemos tierra, tenemos agua, tenemos los suelos para producir más alimentos y resolver esa crisis global. Tenemos al mismo tiempo una tradición de ser un buen socio, no peleamos con nadie, no generamos guerras, no amenazamos a nadie. Tenemos además muchos tratados de libre comercio, especialmente uno con los Estados Unidos. De manera que somos un país perfecto para decir, ¿ustedes quieren comerciar con Colombia? Colombia es un país que es confiable. Es decir, podemos ser un ejemplo perfecto de lo que está haciendo México con el French Touring. Atraer empresas para que inviertan en Colombia, para desde acá producir bienes y subrayo servicios a los Estados Unidos. Y de hecho todo el mundo quiere comerciar con América Latina y con Colombia. Nadie, no tenemos ningún problema, no somos una amenaza. China quiere comerciar con nosotros, Europa quiere comerciar con nosotros y por supuesto Estados Unidos. Y la inteligencia artificial es más preocupante para países que tienen un mayor nivel de calificación de su mano de obra. Es decir, puesto en términos muy sencillos, la inteligencia artificial va a ser mucho más fácil reemplazar a los médicos que a los enfermeros o enfermeras. ¿Por qué? Porque en el trabajo de los enfermeros y enfermeras el contacto humano es absolutamente fundamental. Mientras que en el caso de un médico se puede hacer el diagnóstico, se puede hacer el monitoreo, se puede hacer el seguimiento, etc. Entonces, no estamos en el peor eslabón en términos de los riesgos asociados a la inteligencia artificial. Y por el contrario, hay muchos problemas de vieja data en nuestro país que la inteligencia artificial puede ser un gran aliado en su solución. La corrupción, indiscutiblemente. La evasión de impuestos, indiscutiblemente. El atraso en términos educativos, indiscutiblemente. Entonces, la inteligencia artificial para nosotros también es una gran oportunidad. Es menos amenaza que oportunidad. Conclusión. Nunca antes habíamos estado también en términos de oportunidades. Pero, ¿dónde está la conversación en Colombia en este momento? No está ahí. No está ahí. Está cogiendo el reloj y devolviéndonos 30 o 40 años para decir una reforma pensional que se hizo en los años 90 quedó mal hecha. Una reforma a la salud que se hizo en los años 90 quedó mal hecha. Unas reformas laborales que han generado más flexibilidad, que han generado al mismo tiempo más posibilidades de generar empleo formal quedaron mal hechas. Hay que revisar todo eso. Estamos en un revisionismo que es mirar con el espejo retrovisor, no al gobierno anterior, a 30 o 40 años atrás, para decir, cuando tomamos la decisión de que el sector privado participara más activamente en la solución de los plenarios de Colombia, cosa que la mayoría de nosotros consideramos como un paso adelante, tenemos un gobierno que dice hay que revisar todo eso y hay que dar reversa, porque hay que meter otra vez el Estado en el centro. Entonces, en vez de estar en esta conversación, estamos en una conversación que nos hace retroceder. Voy a hablar de un país que considero como un referente para lo que tenemos que hacer en este momento. Porque el problema no es quedarnos cruzados de brazos, el problema es que hay otros que sí están aprovechando esas oportunidades y nos van a dejar rezagados. Entonces, rápidamente nosotros tenemos que recuperar el terreno que hemos perdido. México. Hoy México es el principal proveedor de importaciones a los Estados Unidos, por encima de la China. Entonces, esto es impresionante, porque quiere decir que es posible producir en América Latina para ese mercado enorme que es el mercado de Estados Unidos. La inversión extranjera directa en Colombia se ha mantenido alta. Este es uno de los avances importantes que hemos tenido en Colombia. También es alta, obviamente en una escala mucho mayor, el doble en México. O sea, el problema no es tanto la inversión extranjera, el problema es en gran medida nuestra inversión doméstica, lo que nosotros mismos pensamos, lo que nosotros mismos queremos de nuestro país. Pero también hay una diferencia muy grande entre lo que se está haciendo con esa inversión extranjera. Miren el caso de México, donde el color naranja ocupa la mayor parte de ese gráfico que es la industria manufacturera. y miren la inversión extranjera de la industria manufacturera en Colombia que es una fracción relativamente pequeña. El grueso de la inversión extranjera en Colombia está en minería y está en petróleo. O sea, nosotros no hemos logrado atraer esa inversión para decir montemos las plantas en Colombia, produzcamos en Colombia bienes y servicios y exportemos al mercado global empezando con el mercado de Estados Unidos. y obviamente esto se traduce en dos patrones completamente diferentes de industrialización. México en una reindustrialización. El sector industrial creciendo, aumentando su participación en la economía y en Colombia todo lo contrario. Una disminución en la participación de la industria, la desindustrialización. Entonces, el gran reto que tenemos hacia adelante es romper esta tendencia de desindustrialización, aprovechar todas las oportunidades que tenemos y pasar a una fase de reindustrialización. Eso se lo oí al presidente Gustavo Petro en campaña y el día de su elección. Y fue un tema al inicio de su gobierno, pero como tantas cosas que se han dicho, como por ejemplo la de que somos un país que tiene que aprovechar su capital humano, que tiene que aprovechar las nuevas tecnologías, el reconocimiento, etcétera, pues se han quedado en simplemente promesas y anuncios porque no ha habido acciones concretas. Y fíjense que mientras esto ocurre acá, todos los días aparecen noticias de nuevas plantas en México para el ensamblaje de vehículos cuando la noticia en Colombia es Colmotores se va. Empresas para producir servicios financieros, empresas para producir bienes de consumo masivo como la cerveza, etcétera, en fin, noticias todos los días, todos los días. ¿Y esto en qué se traduce? En un patrón completamente distinto en términos de inversión. Miren las líneas grises de estas dos, de la gráfica de Colombia, la línea gris es, en el caso de México, perdón, están en el, en la inversión en equipo de transporte, la inversión en maquinaria de equipo y la inversión en construcciones no residenciales, que eso es, bodegas, fábricas, las que se están construyendo para poder tener esa producción destinada al mercado de Estados Unidos, de French Shoring. Miren las cifras de inversión en Colombia. Estamos invirtiendo comparado con el 2019 en construcción de edificios y estructuras un 30% menos de lo que invertíamos en el 2019. O sea, la tendencia completamente opuesta. Y desde 2022 para acá una caída en la inversión en maquinaria y equipo. en fin, un contraste enorme. Dos países similares, dos países contratados a libre comercio con los Estados Unidos, dos países relativamente cerca a los Estados Unidos. Ahora, pensemos en los startups, la inversión de capital de riesgo y la importancia que tiene esto en una economía. Estos son datos del 2023. nosotros estamos de terceros en América Latina en inversión de capital de riesgo, estamos de cuartos en términos de participación del venture capital en proyectos, pero es algo en lo cual nosotros estamos perdiendo ritmo. ¿Por qué? porque el inversionista no tiene el nivel de confianza que tenía en el pasado y por lo tanto este tipo de inversión son digamos como los termómetros de lo que puede pasar hacia adelante. Fíjense ustedes las cifras de Colombia 2023, inversión de capital privado institucional, esos son los fondos, los fondos de, digamos, que compran empresas o que ponen el capital Sevilla en una empresa. Fíjense del dato 2023 pues que es una fracción frente al dato del año 2021 o el dato del año 2019. Entonces, esto es algo preocupante. No es, digamos, que este capital de riesgo que es el que crea empresas está, digamos, mostrando un cierto pesimismo. Ahora, ¿cuáles son los elementos para explicar por qué ha habido tanta relocalización empresarial a México? Primero, proximidad geográfica y cultural, económica, mismo modelo, temporal, digamos, la zona horaria, políticas, todo esto a nosotros en Colombia también nos aplica. O sea, hemos tenido una economía que tiene esa proximidad geográfica, que tiene estabilidad macroeconómica, que ha tenido históricamente reglas de juego, estamos en la misma zona horaria de la costa este de los Estados Unidos, en fin, nada de eso nos es ajeno. Y al mismo tiempo, todos estos factores que han sido disruptivos, que frenaron las cadenas globales de valor y que hicieron pensar que era necesario tener la producción más cerca al mercado y no depender tanto de la China, pues también nos aplica en la disrupción del COVID-19, en las disputas comerciales, las guerras y todo eso ha llevado a esa relocalización a México. Lo que nosotros tenemos es que cambiar esta conclusión y decir relocalización a Colombia. Es posible, lo podemos hacer, tenemos como. México ha tomado una decisión de política que creo yo que aquí mientras estamos discutiendo que si la reforma a la salud, que si la reforma a la pensión, que si la reforma laboral, deberíamos estar discutiendo más bien esto. Deberíamos estar discutiendo lo que hizo México con un decreto el año pasado que dijo, mire, hay ciertas actividades que conjugan muy bien con las necesidades del French Shoring, de ir a ofrecerle los productos a Estados Unidos. Esas actividades requieren inversión. Esa inversión necesita estímulos tributarios. Necesitamos pensar en Colombia lo mismo, una deducción fiscal por activos físicos para que nos atraiga esa inversión, es decir, se puede deducir tributariamente esa inversión y eso se puede mejorar si uno como empresario también pudiera hacer esa deducción fiscal del 25% de los recursos que invierta en la capacitación de su mano de obra. entonces el empresario va a decir mire, yo puedo llevar al gasto el 100% de la inversión que haga para la exportación al mercado de Estados Unidos para aprovechar las oportunidades del French Shoring. Voy a tener que hacer unas inversiones en calificación de la mano de obra y también voy a poder hacer esa deducción fiscal. Y esto pues simplemente con el requisito de estar en esos sectores miren la lista de abajo maquinaria electrónicos telecomunicaciones software logística informática y qué tal si le ponemos que en Colombia esas inversiones tengan un tratamiento fiscal aún más benéfico si se ubican en ciertas regiones del país que están más atrás como la costa caribe en términos de desarrollo pero al mismo tiempo más próximas al mercado de los Estados Unidos esta es la conversación que deberíamos estar teniendo en Colombia aquí y ahora no el revisionismo de volver a los años 70 a los años 80 a decir el Estado tiene que ser el protagonista debe manejar todo las carreteras las pensiones la salud deberíamos estar más bien diciendo qué hacemos para traer esta inversión es decir al discurso del presidente Petro de la reindustrialización le falta carne le faltan instrumentos le falta sustancia y por eso es que estamos viendo cifras como las del primer trimestre de este año donde la industria manufacturera cae al 5.9% o cae al 5.9% o sea aquí no ha habido reindustrialización aquí lo que ha habido es más desindustrialización en medio del estancamiento la economía estancada y la industria cayendo a casi el 6% ¿qué es lo único que crece? fíjense la barra verde arriba a la derecha en el primer trimestre de este año lo único que creció en los términos de los sectores del PIB es un rubro que se llama administración pública y defensa eso en la contabilidad nacional del DANE es la nómina del Estado es la nómina entonces ¿cuál reindustrialización? aquí lo que ha habido es estatización y la estatización en contra del desarrollo del sector privado entonces esto es lo que tenemos que cambiar ahora bien fíjense en los datos del comercio la gráfica de la derecha el comercio empieza a resentirse desde el año pasado este es el comercio al de tal según el DANE y lo que está ocurriendo indiscutiblemente acá es que el consumidor colombiano está enfrentando la siguiente situación estas son cifras de radar que es la empresa que ustedes conocen perfectamente que le hace el monitoreo al mercado el hogar tiene que pagar un arriendo más alto tiene que pagar unos servicios públicos más altos han subido mucho las tarifas de los servicios públicos le queda un menor residuo para el gasto en otro tipo de productos entonces ha habido una disminución en el consumo especialmente en rubros relacionados con el consumo de bienes durables y semidurables el mejor ejemplo los vehículos las ventas de vehículos que están detrás de esa línea color azul están cayendo al 15% entonces el consumidor colombiano está digamos resintiéndose y evidentemente está reduciendo su gasto en productos industriales ¿qué es lo que más me preocupa a mí de todo esto? que detrás de esta tesis de que el Estado lo puede todo hay una decisión política con consecuencias económicas el gobierno está gastando más que nunca este es el gasto del gobierno nacional como porcentaje de producto interno bruto Colombia durante más de una década finales de la década de la primera década de este siglo hasta la antesala de la pandemia tuvo un nivel de gasto muy estable más o menos entre 18 y 19% del PIB es el tamaño del gobierno nacional ahí estaba todo la nómina del gobierno la inversión en carreteras la inversión en educación el pago de los docentes todo 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 acá el pago de intereses de la deuda también estaba acá viene la pandemia todo el mundo entiende que hay que gastar más para enfrentar esa crisis y esa emergencia pero todo el mundo entiende y esa es el esa es la promesa que ese gasto es temporal y que vuelve a bajar porque era la inversión en las UCIs la inversión en las vacunas la inversión en todos los equipos el gasto hace un amago de bajar hasta el 2022 en lo que pensamos iba a ser ya una corrección fiscal pero de repente 2023 y 2024 sigue subiendo y está hoy en un récord histórico 24.4% del PIB ¿cuál es el problema? pues si tuviéramos la plata para pagar ese tamaño de gasto pues uno diría es una decisión política más Estado menos Estado pero el problema es que no hay plata no hay plata la caja del gobierno está en los rines el regaudo está cayendo el regaudo está cayendo incluso en impuestos que siempre han tenido una tendencia al crecimiento como el 4 por mil entonces en resumidas cuentas lo que esto está generando es esta situación después del déficit fiscal de la pandemia que deberíamos haber pasado a unas cifras digamos cercanas al 3 4% del PIB se redujo el déficit del año pasado pero este año va a seguir va a volver a aumentar entonces la gran preocupación es si aumenta el déficit fiscal de Colombia nuevamente y vuelve y aumenta el endeudamiento nosotros vamos a acabar en una situación donde en vez de llegar a donde queríamos llegar que era una situación fiscal estable ordenada etcétera que era uno de nuestros pilares la estabilidad macroeconómica vamos a pasar a una situación fiscal digamos que va a estar muy desequilibrada entonces el gran problema es no solo no haber hecho la política industrial no solo haber estatizado otra vez la economía sino dejar como secuela un un problema de endeudamiento vamos a ver que hace el gobierno pero yo les pregunto a ustedes ante esta caída del recaudo que está generando unas fricciones enormes ya generó una ruptura entre el ministro de Hacienda y el director de la DIAN ¿habrá recorte de gasto o no habrá recorte de gasto? no no lo hay entonces señores el déficit fiscal va a aumentar y cuando sube el déficit fiscal pues eso afecta mucho a gente afecta muchas cosas pero sobre todo genera nerviosismo entre quienes tienen los papeles de la República de Colombia quienes han invertido en los test entonces ahí es donde está la principal preocupación ya vimos una movida de Moody's el viernes pasado con la calificación de la deuda de Ecopetrol mientras esto ocurre en el trasfondo hay un aumento en la preocupación de los colombianos por la seguridad entonces ya seguridad y economía se nivelar como preocupaciones economía las razones que acabo de comentar la seguridad pues el deterioro de los indicadores tanto urbanos como en las zonas rurales entonces tenemos esos dos problemas le pregunta a uno a la gente según las encuestas esta es la de opinómetro si piensan que el país está mejor o peor si piensan que la salud para hablar específicamente del caso de la reforma a la salud se ha mejorado o empeorado el grueso de los colombianos consideran que las cosas están igual o peor entonces estamos en problemas aquí es donde entra y con esto termino la propuesta la tesis el 2026 está muy lejos todavía o sea nosotros no podemos esperar a que estos problemas revienten el 2026 yo les aseguro que si que algo va a sobrar en nuestro país es en interesados en la presidencia candidatos es lo que vamos a tener y yo creo que si nos esperamos hasta ese momento y las cosas siguen como van vamos a heredar una situación muy compleja tenemos que desactivar una bomba de tiempo ya ¿qué quiere decir eso? que no nos debemos quedar cruzados de brazos esperando a que el presidente convoque un acuerdo nacional para llegar a unos consensos eso no va a ocurrir lo anunciado desde el 2022 no va a ocurrir necesitamos hacer un pacto ya entre el sector privado para pegarle a esta economía un estartazo y lo que yo estoy proponiendo es que el propio sector privado apunta de una reducción de la tasa de interés por cuenta de los bancos unos descuentos de los constructores para la venta de vivienda y una decisión heroica pero importantísima de los generadores de energía eléctrica para bajar las tarifas sin el gobierno es decir sin que esto sea orquestado por el gobierno podamos darle a esta economía un impulso que nos evite sumirnos en una crisis que si no hacemos nada va a ocurrir en el 2025-2026 ¿por qué no nos conviene la crisis? porque una economía que entra en crisis es una economía que después es muy difícil recuperar una empresa que se cierra es muy difícil poderla abrir después y algo que me preocupa más una crisis profunda en economía es servirle en bandeja al gobierno la posibilidad de declarar un estado de excepción algo con lo que el gobierno permanentemente coquetea porque los estados de excepción son el camino a través del cual quiere llegar una constituyente entonces tenemos que evitar esa crisis y para evitar esa crisis tenemos que trabajar nosotros en el sector privado esa es la propuesta esa es la propuesta somos más país que gobierno no podemos estar todo el día en la conversación de reacción a lo que dice el presidente que son provocaciones pero estamos todo el día amplificando multiplicando eso los chats están congestionados de reacciones pero en el fondo tomamos un poquito de distancia y nos vamos a dar cuenta que eso nos está contagiando de pesimismo entonces tenemos que insonorizarnos un poco frente a todo ese ruido y pensar nosotros cómo vamos a hacer para recuperar esta economía por cuenta del sector privado metamos a los alcaldes que están muy interesados en esto metamos a la sociedad civil porque a ninguno nos conviene que ese pesimismo se generalice después va a ser mucho más difícil salir de esta situación dejemos lo de las candidaturas presidenciales en remojo por un rato y dediquémonos a la aquí y ahora muchas gracias